Cuidado Dice ya la última ya porque es tarde Espera comer comenta de la sala ¿Sala acá conmigo? No, vamos a comer afuera con la calle ¿Como tienes esto? ¿Como tienes esto? ¿Pasó a acercar o loco? Este es un 8 y cuantas de un momento Ay, ay, ay Esta produce pero esta es la misma parte de la segunda que me mostró en el chilejo ¿Como puedes ir a la calle? 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 ¡Vamos! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Exactito, mejor.